Y bueno, en lo que se desarrolla una nueva vacuna para luchar contra el coronavirus, los científicos están estudiando vacunas que se han usado para combatir otras enfermedades durante muchos años, como lo son la vacuna de la tuberculosis y la vacuna contra la polio. Ambas ayudan a entrenar, por decirlo así, al sistema inmunológico para que responda mejor ante una amplia variedad de infecciones, incluidas bacterias, virus y parásitos. La pregunta es si funcionan otras vacunas para evitar la severidad del coronavirus. Bueno, para hablar de eso, me acompaña vía Skype la doctora Leilani Irizarry. Bienvenida, doctora. Quisiéramos saber qué dicen los estudios. ¿Ayudan a proteger de alguna manera estas vacunas en específico o no? Sí, parece ser que sí. El estudio en particular es un estudio retrospectivo de data. Es decir, los médicos vieron pacientes que le había dado COVID y compararon los que se habían puesto vacunas de niños y qué vacunas se había puesto y los que no. Y se dieron cuenta que los que se habían puesto vacunas, específicamente polio, el BCG, que es la de tuberculosis, que no se da en Estados Unidos, le iba mucho mejor que los que no se ponían esas vacunas. Entonces, pensamos que tal vez hay un tipo de inmunidad cruzada contra esos antígenos y el virus del SARS-CoV-2. ¿Qué es con otras vacunas, por ejemplo, como las vacunas para la influenza, que ayer estábamos mencionando que ayuda para evitar tal vez el mal de Alzheimer's, y vacunas infantiles como el sarampión, las paperas, la roveola? ¿Se sabe si personas que tienen esas vacunas tienen una tasa de infección con el coronavirus más baja que las demás? Sí, en general se vio que muchas de las vacunas dan como una protección en contra de una infección severa. Te da el COVID, pero no te da tan serio. Y sí, la vacuna de niños, MMR, que es el sarampión, la rubera y la rubeola, protege. Y la de influenza también, pero interesantemente, los que se dieron de niños, la MMR, les va mucho mejor que los que se dieron de adulto influenza. O sea, entonces hay unas variaciones entre las diferentes vacunas. Y otra vez, tiene que ver con el sistema inmunológico entrenándose a luchar contra antígenos. Mientras más nos exponemos, más fuerte es el sistema inmunológico. O sea que, como usted me dice, mientras más reciente uno se ha vacunado, más efectiva es la vacuna o es al revés? Bueno, lo que pensamos es, y este estudio fue un poco controversial en la comunidad científica, porque fue básicamente comparando data. Lo que pensamos es que mientras más exponemos al sistema inmunológico, a antígenos, a diferentes inmunidades, más tu sistema se vuelve fuerte para poder pelear cosas nuevas. Ahora, toca ver, hay que hacer más estudios, porque como te dije, es un poquito controversial. Argumentan los científicos que las personas que se ponen vacunas regularmente tienden a ser mucho más saludables porque se cuida mucho mejor su salud y siguen los consejos de los médicos que los que no. Entonces, algunos científicos argumentan que no es el hecho que te pusiste una vacuna, sino es el hecho de que te vacunas lo que hace tu sistema inmunológico mucho más fuerte. Bueno, también dicen, doctora, que cuando uno se expone, por ejemplo, a muchas cosas en medio ambiente, es menos alérgico, porque el sistema como que agarra ese entrenamiento que usted dice, a lo mejor lo mismo pasa con esas vacunas. La pregunta es si eso significa que las personas deben correr a vacunarse o usted piensa que deben ser cautelosas. Bueno, yo creo que si hay una vacuna para el SARS-CoV-2, tenemos que correr a vacunarnos. Pero en relación a las otras vacunas, el mensaje es el siguiente, es importante vacunarse cuando se lo recomienda a su médico. Es decir, la vacuna contra la culebrilla, la neumonía, vacunar a los niños, la influenza, es bien importante, porque como bien dijiste, mientras más expones a ese sistema inmunológico, más fuerte es para combatir cosas nuevas imprevistas. Muchas gracias, doctora. Esa información es muy valiosa. Gracias, doctora.